hola amigos qué tal bienvenidos al canal y en la sección de anime recomendado hoy he decidido darme la tarea de hablarles de higurashi no nakukoroni o según su traducción cuando las cigarras lloran es un anime del 2000 salió esta serie por el 2005 que estaba sacando manga y la primera presencia de juego fue un videojuego estilo novela gráfica o algo así no la historia básicamente de esta serie se centra en un grupo de jóvenes y los sucesos que ocurren en tono al festival del watanagashi en una villa en la que viven que se llama hanimisawa este pueblo está basado en una en un pueblo real o sea se llama shirakawa go qué bueno vamos a mejor vamos directo al grano de qué trata esto básicamente tenemos un personaje principal como siempre que se llama maibara keichi no es un estudiante pertenece a una familia de clase media no y está buscando ese mudarse a esta ciudad que se llama haginamisawa no que es totalmente distinto a donde él vivía keichi empieza a ver de que pasan cosas raras en ese lugar pero logra sentirse a gusto porque de alguna manera se siente cómodo hace amigas no van a van a ver de que en este género es muy parecido al género aren no donde hay un muchacho y hay mujeres alrededor de él y todos misteri que andale no pero no interesa tanto eso sino las interacciones que tienen o sea esto no se basa solamente en el tipo sea el galán del del grupo de de chicas sino que las interacciones que realmente importa no y tiene un club no que tiene poder de clase no y juegan juegos de estrategias y cartas esto es importante en toda la trama y después a medida que vayan avanzando en las temporadas van de entre van a entender por qué no van pasando los días no y llega el festival del guatanagashi no es un festival local que está dedicado al dios hoy a shiro sama no y este muchacho keichi se entera de que hace cuatro años en la noche de este festival una persona murió una de desde hace ocho a cuatro años una persona muere y otra desaparece y esa es la maldición de de hoy a shiro sama de repente todo el mundo de koichi de keichi empieza a distorsionarse ve como que lo están vigilando de cerca que las amigas les están ocultando cosas y que hay algo en la historia de hinamizawa que no cuadra que hay algo que no no ha salido a la luz y poco a poco keichi va a ir este entrando en todo este mundo y descubriendo de acuerdo a pistas y datos qué es lo que está pasando en ese pueblo no los personajes bueno tenemos a una sacerdotisa que se llama furude rica que es la reencarnación de yashiro sama que es la única superviviente del clan furude después tenemos a keichi obviamente que es el protagonista y que va a ser el apoyo de rica pero eso lo van a ir descubriendo a medida de que avance la 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 trama rena que vendría a ser este que es otra compañera la cual tiene una historia en la cual van a ver que no es lo que parece que no es lo que parece porque se muestra como una persona muy dulce pero tiene un trasfondo que es extremadamente duro Amion Sonosaki que es la líder digamos del club que vendría a ser digamos como un una no es femenina digamos se comporta más como un niño que como una niña no y tiene su hermana gemela que se llama Xion ambas tienen un trasfondo muy muy duro digamos en el caso de Mion Mion es la nueva líder del clan Sonosaki y bueno es esa es todo un arco que vale mucho la pena poder digamos estudiar y tenemos a Satoko Satoko quizás sea una de las que tiene la historia más triste de todas y vale la pena que conocer el este el trasfondo de de esta de esta persona pero bueno que es lo que se van a encontrar con esto se van a encontrar voy a decírselos porque parte de de lo que se basa en la historia porque sé que muchos cuando lo vean van a decir esto no tiene sentido y la van a dejar así que les voy a dar lo que es la clave de esta salvo que no lo quieran no lo quieran saber los que los que quieran mantener el secreto de 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 por qué digamos esta esta obra es buena corten el vídeo lo que voy a hablar de acá en adelante son spoilers no voy a spoilearlo todo pero voy a tirar algunos spoilers para el que no le interese y quiera más o menos entender esta obra así que empiezo en 5 4 3 2 1 acuérdense en spoiler la idea de esta obra y por lo que la verdad me llamó la atención y me pareció que fueron bastante valientes los productores fue el hecho de crear una primera temporada íntegra a crear un misterio con capítulos que parece que no tienen sentido por qué parece que no tienen sentido porque básicamente hay una son distintas realidades lo que te están presentando cada capítulo o sea un capítulo te va a presentar que un personaje muere y al otro vas a verlo de que está vivo y no vas a entender nada el festival el Watanagashi termina siempre en una tragedia siempre muere alguien y se está creando un bucle para tratar de que no mueran algunos personajes o que terminen bien y eso es la parte que no van a entender no voy a decir ni quién es ni por qué ni nada pero consideren de que es este cuando lo vean tomen en cuenta eso están viendo distintas realidades van a ver sangre a morir van a ver unos manejos psicológicos que en muy pocas horas he visto van a ver cosas situaciones que pueden ir desde el abuso infantil que pueden ir desde el abuso infantil psicopatas asesinatos totalmente explícito el final bueno el final en una parte termina cayendo un poco en el cliché del anime del anime a mí no es que me defraudó pero me hubiese gustado otro final pero ya como el rumbo que habían tomado no había otra opción yo pensé que se iban a tirar hacia otra opción pero vale la pena totalmente totalmente es un anime que he pensado mucho tiempo como poder hacer una recomendación sin destripárselos lo que les digo creo que es lo mínimo para que ustedes puedan disfrutarlo porque sé que no todo el mundo le puede tener paciencia y realmente es una obra que vale la pena verlo vale totalmente la pena porque te deja un buen sabor de boca después de de ver los 20 y pico de capítulos 24 capítulos que tiene cada temporada eh te deja un buen sabor de boca y vale la pena todos esos capítulos que estuviste viendo y cada capítulo te va mostrando algo y después descubrís que cada capítulo aportó una pieza al rompecabezas no hay capítulos al pedo en esto los personajes van creciendo el bucle está tratado de una manera como nunca antes había visto este tipo de de películas véanla denle una oportunidad y véanla vale la pena realmente bueno sin más y no queriendo destriparles absolutamente nada de esto los dejo con esta recomendación comenten si la vieron a ver si podemos animar a alguien más a verla eh o si no les gustó pongan porque no les gustó compartan el vídeo suscríbanse y y nos vemos el siguiente vídeo con alguna otra recomendación un saludo nos vemos les damos y y y y y Gracias.